El Empleo es una feria de empresas que sirve de punto de encuentro entre estudiantes o titulados que buscan su primera oportunidad de prácticas o de contrato laboral y empresas que están buscando candidatos para desarrollar una carrera profesional en su entidad. Es una valoración muy positiva, es la Vijosemo segunda edición y es la segunda edición que más empresas tenemos. Tenemos 109 empresas y está teniendo muy buena acogida tanto por parte de empresas como por parte de estudiantes. Ayer estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 6 sin parar de entrar. Hay empresas de todos los sectores, desde empresas de consultoría, empresas de automoción, empresas de consumo, empresas de editoriales, empresas de todo tipo. Este es el stand de orientación y empleo. Aquí damos información sobre la bolsa de empleo que gestionamos. Todos los estudiantes o titulados pueden acceder a la bolsa de empleo para buscarse unas prácticas o un contrato. Les informamos de cómo darse de alta y cómo apuntarse a las ofertas. Y además también este año es el segundo año que ponemos en marcha la iniciativa del Puente hacia el Empleo. Todos los que quieran pueden venir a revisarse su currículum, su huella digital y hacerse una foto profesional. Este año hay ocho conferencias y también son relacionadas con temas de empleo. Cómo hacer un currículum, cómo pasar una entrevista, cómo trabajar en el extranjero, de temas generales. Creemos que es bueno poner en contacto a los estudiantes y titulados con el mundo empresarial y un contacto directo como este con los responsables de recursos humanos. Creemos que de aquí luego salen contratos para los estudiantes de nuestra universidad. DxC es una compañía, la fusión de HP y CSC, que hemos venido aquí a buscar candidatos para incorporarse en plantilla. Nuestra propuesta es crecer y tener el máximo volumen de jóvenes que quieran incorporarse en nuestra empresa. Estamos buscando jóvenes que quieran incorporarse con nosotros, recién titulados o estudiantes de último año. Primero ofreceremos una beca de seis meses para después realizar incorporaciones en plantilla. Nuestro objetivo es incorporar personal nuevo en DxC Technology. La empresa se dedica al tema de informática, vendemos servicios informáticos. Tenemos actualmente más de 4.500 empleados y estamos divididas a nivel nacional. Tenemos proyectos tanto a través de nuestros directos como a través de IBM, ya que somos una filial del grupo IBM. Nosotros actualmente estamos buscando gente recién titulada en informática, en telecomunicaciones, ingenierías, un poco más en general. Y nos dedicamos a tres áreas. Tenemos el área de desarrollo, el área de consultoría y el área de sistemas de la información. Entonces, ahora mismo estamos buscando gente que quiera desarrollarse dentro de nuestra compañía y que quiera formarse en alguna tecnología que tenemos bastante punteras. Tanto, por ejemplo, en seguridad informática como en temas de SAP o en temas de desarrollo web. Tanto Android, iOS y demás tecnologías que manejamos ahora mismo en la empresa. Yo soy Marta, trabajo en la empresa AON y trabajo en el departamento de recursos humanos. Estamos en la feria de Foro Empleo para presentar nuestra empresa, que se dedica por una parte a la intermediación de seguros. Somos líderes en este sector. Y lo que hacemos es poner en contacto a nuestros clientes, que son grandes empresas y multinacionales, con las aseguradoras. Entonces, tenemos la parte de consultoría de riesgos por una parte. Y luego, además, tendríamos la parte de correduría de seguros. Pero, además de eso, aún es mucho más. Debería estar como media hora hablando en nuestra empresa. Y lo que estamos buscando ahora mismo es encontrar nuevos perfiles que se puedan adaptar a las necesidades que tenemos. Entonces, tenemos un programa muy chulo de becarios que lo hacemos anualmente en dos periodos. Uno es en enero, o sea que ya estamos buscando nuevos perfiles para sus incorporaciones. Y el otro es en julio. Así que, desde aquí estamos intentando, pues eso, buscar a los mejores estudiantes, a los mejores perfiles que se puedan adaptar a todos nosotros. ¿Qué perfiles es el que están buscando? Bueno, pues como he comentado, AON, como se dedica al tema de los seguros, es capaz de asegurar cualquier cosa. Eso significa que estamos abiertos a cualquier tipo de perfil. Entonces, no buscamos un perfil súper ajustado, sino que buscamos perfiles dinámicos que se sepan adaptar y que se ajusten a nuestras necesidades. Tenemos un banco francés, en Francia es el segundo banco más importante. Aquí solamente tenemos la parte de banca de inversión y somos un grupo de cuatro. Una gestora de fondos, que es Amundi, la parte de banca de inversión, que es CACIP, y una parte que es banca privada, que es Credit Agrico, Lindo, Sued, Wealth y Leasing y Factoring. La verdad que es la primera vez que venimos al foro de la Carlos III y está siendo súper positivo. Los perfiles son bastante buenos y creo que vamos a volver a repetir porque vamos a crear una base de datos bastante amplia de candidatos muy buenos y es una forma también de captar face to face a los candidatos que necesitamos bien ahora o bien a futuro.